Yo me estoy con un vestido de álbum ¡No! ¿Tienes que estas altas? No, no estabas sin nada vos ¿Qué vestido? ¿Qué? Si te saqué el 44 Ahí estamos Amigo, te saqué el 44 con el... ¡Modelo! 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 Ven que hago... Mi silla y yo estamos conectadas Miren ¡Modelo! 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 Sí, esto se va a hacer ¿Err... ¡This... ¡Me salió! ¡Modelo! ¡Modelo! Ok Hey Swede, ¿cómo estás? Eh, hei hei Why do Swedes always drink their milk in the store? Because on the box it says, open us up. Not only is Google That's not about Swedes man That's Norwegian people Or wait, is it German? I don't even remember No, 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 no Wow I went back in And He tried to rape me No, no No, no No It's working Is it working? ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? I am sooo like I dunno, if someone is watching you on Twitch while tagging to the audience does that mean you are more famous? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!